Nos vinimos en esta tarde a la Sociedad Francesa, estamos con Santiago y Ángel que nos van a contar de un evento muy importante que se viene este fin de semana. Chicos, cuéntenos de qué se trata. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, vamos a hacer un show aquí. Tenemos una particularidad que va a ser más íntimo. Vamos a estar cerquita. No se puede decir mucho porque, bueno, hay que dejar el efecto sorpresa. Pero bueno, estamos ensayando hace un montón y ya hace dos, tres semanas que venimos organizando un poco. Y bueno, nada, le queríamos contar que va a haber cantina, va a haber barra. Vamos a estrenar temas nuevos. Un poco ya los veníamos haciendo, pero bueno, la idea es eso, generar una noche cálida. Ok, bueno, me encanta esto. Cuéntenos un poco más de ustedes, digo, para la gente que no sabe, quiénes son ustedes, qué género tocan y además, ¿cómo se llama la banda? Bueno, la banda se llama Pobre de Ustedes y empezó de a poquito, primero siendo cuatro integrantes y de a poquito se fueron sumando. Y los mismos que nos fuimos sumando éramos ya amigos, o sea que una banda de... Claro, somos un grupo de amigos, también de varias edades, de distintas edades. 14 somos hoy. Vinimos hoy acá al colectivo, somos la CGT acá. Ya hace, ¿cuántos años hace que está la banda, Santi? Este año cumplimos 10 años. Me parece que en octubre estamos ahí. Sí, para eso ya va a haber noticias de eso, ya vamos a preparar algo. Pero bueno, lo importante ahora es que vamos, o sea, es esta fecha, que bueno, como nos cansamos un poquito de tocar en el escenario y de estar lejos de la gente que nos está un poquito más cerca y bueno, tener una propuesta diferente que la van a poder ver. ¿Y el género? Ah, el género, bueno, es amplio, hay de todo. Hay rock, podés encontrar, son cubanos, reggae, funk también, mucho. O sea, porque es lo que cada uno viene de un lugar distinto, ¿no? O de poner Matías o del género del folclore, que viene uno del género del rock, otro que viene escuchando cumbia. O sea, entonces todo eso se fusionó, porque todos queríamos hacer la música que nos gusta a todos, entonces terminamos haciendo todo, ¿no? Claro, sí, mezclando, claro. Bueno, me encanta, me encanta esta onda que le ponen y además también esto, ¿no? Que 10 años de la banda de Pobre Ustedes es un montón también y me imagino que también lo van a festejar con todo. Pero bueno, cuéntanos sobre el evento que se viene este fin de semana. ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Dónde pueden conseguir las entradas? Bueno, el evento va a ser aquí en la Sociedad Francesa, en la avenida Mitre y Alvear, a las 9 y media de la noche, cosa que ya se puedan venir, sentarse a comer algo, estar ahí. La entrada está a 700 pesos anticipada, después va a haber otro valor en puerta y bueno, nos pueden escribir a la lista grande de la banda y todos los integrantes tenemos entradas por ahora. Así que era, los esperamos a todos. Los menores de 10 años no pagan entrada, eso también cabe destacar, porque por ahí pueden venir. Vienen muchos chicos a ver el Pobre U. Así que era, estamos recontentos y vamos, esperemos que salga todo lindo. Totalmente, seguro va a ser así. Así que bueno, toda la comunidad entonces invitada a este evento. Chicos, muchísimas gracias y felicitaciones por todo lo que están haciendo. No, muchas gracias a ustedes. A ustedes por venir a dar una mano, bueno, gracias a la gente de la Sociedad Francesa y bueno, gracias a la gente y esperamos que vengan. Totalmente, gracias. Los esperamos.